Ahí está, vigente de librería Angie ¡Yos vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Sanobre a la Rona Navilar! ¡Para Machina, la gente de Lagunas! ¡Un grupo! ¡Duelo y tres santinos! ¡Para todo el Perú! ¡Disco Centro Danixa! ¡Gonzalo! Amarte hacia la muerte prometido Quererte hacia el final es mi deber Amarte hacia la muerte prometido Quererte hacia el final es mi deber Unidos para siempre lo que quiero Y nunca separar nuestro querer Unidos para siempre lo que quiero Y nunca separar nuestro querer No sigas ocultando la verdad Y dime que siempre me amarás No sigas ocultando la verdad Y dime que siempre me amarás Te esperas que no vienes hacia mí Verás que conmigo serás feliz Te esperas que no vienes hacia mí Verás que conmigo serás feliz Amarte prometido Por siempre mi amor De veintes andinos para ti Amarte hacia la muerte prometido Quererte hacia el final es mi deber Amarte hacia el final es mi deber Unidos para siempre lo que quiero Y nunca separar nuestro querer Unidos para siempre lo que quiero Y nunca separar nuestro querer No sigas ocultando la verdad Y dime que siempre me amarás No sigas ocultando la verdad Y dime que siempre me amarás Te esperas que no vienes hacia mí Verás que conmigo serás feliz Te esperas que no vienes hacia mí Verás que conmigo serás feliz Y dime que siempre me amarás Y dime que siempre me amarás Zapatillas, Zayru Oye, ¿Petece? Zapatillas, Zayru ¡Bien, buena temporada! Te esperas que no vienes hacia mí Verás que conmigo serás feliz Te esperas que no vienes hacia mí Verás que conmigo serás feliz Pero andaba la gente Lo vamos a ver Piuro Disco centro de Aninza Arriba